Salve María Queridos amigos, Salve María. Vamos a iniciar el tan esperado concierto de Navidad. En este concierto no solo escucharemos bellas melodías, sino un mensaje. Un mensaje que deberá alimentar el alma de todos los que están asistiendo. Por eso, les recomiendo que aprovechen este inicio del concierto para compartir el link, porque si yo voy a recibir un mensaje, un bello mensaje, yo voy a recibir un regalo. Un regalo que viene del niño Dios. Debo compartir con otros, porque, a fin de cuentas, el beneficio que recibimos debe ser compartido. Queridos amigos, en la gruta se encontraba refugiado el santo matrimonio. Y en el momento en que el niño nació, los ángeles lo anunciaron. Y este anuncio se hará oír ahora, en esta primera música, a deste, fideles. Corred, oh fieles, alegres y triunfantes. Venid a Belén, dejando ya el rebaño hacia el pesebre, se apresuran los pastores. Y con paso alegre, vamos nosotros también. Todos nosotros ahora, junto con los pastores, escuchando la comunicación de los ángeles, vamos a la gruta de Belén, para el encuentro con el niño Dios. Corred, oh fieles y triunfantes. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Alleluia 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 y cuya melodía es de Pretorius, un compositor del siglo XVII. Esta letra, así como la música, nos va a invitar a hacer un ajuste, un ajuste de visión, casi como un lente de corrección. Tenemos que ver las cosas con los ojos de la fe. Nuestra Señora veía así todas las cosas. Es verdad, aquel niño nació en una noche, pero en una noche esplendorosa, refulgente de luz. Es también cierto que era un pobre pesebre, pero nos dice la letra que es un magnífico pesebre, porque acogió a Jesús, el Hijo de Dios. Es verdad que era una gruta de Belén, pero esa gruta era un palacio resplandeciente, incomparable, porque en ella nació el Rey de los Reyes. Así es como Nuestra Señora veía todos los acontecimientos, acontecimientos de la historia de la salvación. Tenía en los brazos a su Hijo con hambre, sin embargo, ella creía que Él era omnipotente. Tenía en los brazos al Hijo con frío, y ella no dudó que allí, en sus brazos, ella cargaba al Creador del Sol. Esta debe ser nuestra mirada para todos los acontecimientos de la vida, inclusive de los días en que vivimos. Escuchemos con esta mirada de fe, y de esta forma anticipemos aquello que tanto esperamos, como nos enseña San Pablo en la Carta a los Hebreos. 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 ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 ¿Quién es la Virgen María? Ricardo Pérez, compositor venezolano, responde cantándole a la Virgen esperanza de los hombres y la victoria de Dios. A ti te cantamos. Amén. 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 Uds. los que asisten este concierto, seguramente se hicieron ya la siguiente pregunta... ¿Cómo debe ser la lengua, el idioma de los ángeles? ¿Qué idioma hablan los ángeles? Yo no lo sé. Nunca escuché a un ángel hablar, pero algo es seguro. Los ángeles no hablan. Los ángeles cantan. Y en esta música francesa, Berger, écoutez, escuchad pastores. Vamos a escuchar ahora, junto con los pastores, el cántico de los ángeles. ¡Gracias! 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 Mientras Francia canta al Dios que se hizo niño! ¡Gracias! 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 San Alfonso María del Ligorio es el compositor de esta música. Esta melodía que vamos a escuchar en breves instantes. ¿Qué dice San Alfonso? Ven, sueño del cielo, ven y adormece a este niñito, por piedad, porque es pequeñito. Ven, sueño, y no tardes. Te amo, bello Dios mío. Escuchemos con amor esta bella melodía de San Alfonso María de Ligorio. ¡Gracias! 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 que eso, escuchar con piedad, porque usted que está aquí escuchando este concierto participa de este misterio. Dios se hizo hombre por usted. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué se insurge as nações? ¿Por qué se levantan las naciones contra Dios y contra su ejido? Esta música, cuya letra es un salmo, nos muestra cómo este niño que nació, nació para dividir. Nació para dividir a aquellos que querían seguir a la luz del Evangelio. La luz que era él y aquellos que querían permanecer en sus errores. Poco tiempo después del nacimiento del niño Dios, la Sagrada Familia tiene que huir. Tiene que huir para Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes, que hacía parte de los poderosos de las naciones, se había levantado contra un niño. Pero un rey tan poderoso con su ejército levantarse contra un niño, ¿qué podría hacer un niño contra un rey poderoso? No, el niño no venía para arrancar el trono de Herodes, pero Herodes temía. Así es el mundo que está constantemente atacando a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el mundo que se dice poderoso tiembla delante de la Iglesia, tiembla delante de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Se estremece delante de los milagros, gime delante de la inocencia de los niños. Porque se levantan las naciones, es el momento de contemplar entonces al niño Dios inocente, débil, pero que es al mismo tiempo piedra de tropiezo y causa de división. La Iglesia Católica Romana. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Esta música que vamos a escuchar es de Händel, un compositor alemán que hizo su vida en Inglaterra. Para nosotros ha nacido un niño. Es un trecho de Isaías del capítulo 9 diciendo que nosotros debemos estar muy alegres, pero muy contentos porque nos nació un niño. Antiguamente, cuando los reyes tenían sus hijos, toda la nación, todo el pueblo, estaba esperando en sana expectación, en sana ansiedad, el nacimiento del sucesor, del príncipe. Y cuando llegaba la noticia de que para ellos había nacido un niño, los cañones hacían resonar sus tiros, tiros de alegría, indicando que la fiesta debería ser hecha. Y nosotros también, para nosotros ha nacido un niño. Y este niño se llama Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Es una música muy contenta, muy feliz, porque nos indica la verdadera postura, actitud de alma que debemos tener en esta Navidad. Alegría sana, alegría santa. Y este niño se llama Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta música tan famosa que prácticamente tiene traducciones para todos los idiomas, nos hace pensar en esta Navidad. ¿Qué es que el niño Jesús quiere de nosotros? El niño Jesús quiere de nosotros que así como Dios nació en el tiempo, en una noche serena, tranquila, silenciosa, así Él espera que nosotros también tengamos esta Navidad con el alma silenciosa. Y el alma silenciosa significa estar con el alma en la gracia de Dios, sin agitaciones, sin aflicciones, sin preocupaciones por los goces de esta vida. No, noche de paz, noche de amor. Es así que nosotros debemos vivir la Navidad con el silencio de la oración, con la tranquilidad de la conciencia, y con el amor de la caridad, a Dios y al prójimo. Escuchemos. No, escuchemos no. Cantemos. Cantemos juntos esta música que representa bien el verdadero espíritu de Navidad. Stile Nacht. Stile Nacht. Stile Nacht. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!